En nuestra casita Nos dábamos besos, la luna y el cielo eran los testigos Desde que te fuiste, por amor al dinero, todo está marchito Los gallos no cantan, el caballo está triste, por eso ni lo ensinó Y este llanto es por ti, todo me sabe a ti, dime por qué me has aventado en el olvido Quisiera verte hoy, por esa puerta entrar, para que todo otra vez tenga sentido Las horas pasan y se van y este amor duele más y más Y yo aquí sigo, esperando donde mismo Echa un vistazo a la casita y mira como se derrumba Cada ladrillo que con tanto amor pusimos Buen parejón y puro Ramón de la Bolea, un puñado Y este llanto es por ti, todo me sabe a ti, dime por qué me has aventado en el olvido Quisiera verte hoy, por esa puerta entrar, para que todo otra vez tenga sentido Las horas pasan y se van y este amor duele más y más Y yo aquí sigo, esperando donde mismo Echa un vistazo a la casita y mira como se derrumba Cada ladrillo que con tanto amor pusimos